Hola amigos espero que estén bien yo por mi parte he estado un poco ocupado en asuntos familiares en fin les traigo el capítulo 3 de Kagami Tsurugi y su hijo Lucas. Era una hermosa mañana en Japón Luca y Kagami estaban platicando sobre la paternidad ella le aconseja que primero debe hablarle muy bien y dar una buena educación si quiere que el niño se comporte bien primero debe dedicarle tiempo de padre e hijo. Yo sé que tú puedes mi amor solo debes creer en ti mismo además Lucas ya te quiere mucho porque tú lo tratas bien y quieres cuidarlo vamos Luca yo creo en ti serás un buen padre eres muy lindo cuando me sonríes. Muchas gracias Kagami aunque yo sea el padrastro tú quieres que yo sea un nuevo papá para Lucas me gustaría que ya fuéramos una linda familia para que estemos los tres juntos a pesar de mis esfuerzos yo trataré de ser un padre con buen ejemplo. Está bien solo ve a ver al niño espero que te vaya bien te deseo mucha suerte recuerda lo que te dije igual si tienes problemas te voy a ayudar solo escucha tu corazón eres muy fuerte inteligente respetado y dulce y tienes mucho talento. Cuando Luca fue a ver al niño empezó a hablar con él y le dio una buena educación el pequeño Lucas se puso contento porque soñaba con un momento de padre e hijo a Luca le iba muy bien se estaba esforzando aún así él siguió su corazón y hará lo necesario para que Kagami se sienta orgullosa de él. Papá yo sé que tú serás el mejor padre no necesitas esforzarte solo me basta que yo te haga caso y sea un niño con disciplina que te parece querido padre si jugamos a serpientes y escaleras. Entendido hijos a veces hace mucho tiempo que no he jugado los juegos de mesa porque he estado más tiempo en la guitarra sabías que tu tía Yuleka toca la guitarra. No no sabía que mi tía le gustaba tocar algún instrumento y déjame adivinar también tienen una banda si no me equivoco. Le atinaste así es tenemos una banda se llama Kitty bueno de hecho ese nombre se ocurrió a tu tía porque le gustan los gatos. Vaya papá como quien dicen eres muy famoso algún día quiero ser cantante como tú y ser muy amado por el público. Mientras que Luca y Lucas platicaban Kagami empezó a preparar la cena ya que los escucho que se divertían mucho. Yo siempre supe que Luca le iría bien que bueno que siguió mi consejo. Todo estaba tranquilo cuando alguien tocó la puerta. ¿Quién es o Adrien eres tú vaya que sorpresa ya que se debe el honor de tu visita aquí en Japón? Pues solo quería ver a mi hijo él no sabe que yo soy su padre biológico mira sé que me fui pero no fue porque fui egoísta sino porque mi padre era muy estricto conmigo y dijo que primero mis obligaciones y ya después mi familia. Entiendo mucho lo que has pasado bueno mi hijo está en su habitación con su padrastro pero él le va a enseñar una buena educación no te parece una buena idea. En serio no tenía idea que Luca fuera un excelente padre pero yo también ayudaré al niño. Cuando Adrien llegó a la habitación de Lucas el niño se quedó confundido. Disculpe señor lo conozco. Soy yo Lucas tu padre sé que no estuve contigo lo que pasa es que tu abuelo era muy estricto y daba órdenes a cada rato yo pasaba mi tiempo trabajando pero no deje de pensar en ti porque fuiste mi único hijo. Oye Adrien de hecho el niño me dice papá porque también lo estuve ayudando espero que no te moleste. No hay problema solo que el niño se sentirá muy feliz al tener dos papás y uno mará. De hecho si estoy bien contento no me importa si tengo a mi padre padrastro los dos los quiero mucho ustedes siempre serán mis papás y claro también tengo a mi madre Cagambi. Cuando Luca y Adrien escucharon lo que el niño dijo ellos llorando de orgullo porque el niño los quiso. A los dos. Disculpa me perdí de algo. Jeje si el niño los quiso a mi y Adrien como sus dos papás. Estás en lo cierto Luca. Bueno entonces vamos a cenar los cuatro. Bueno amigos eso es todo del video ojalá que les haya gustado no olvides darle like y comentar y activar la campanita de las notificaciones. Si quieren saber más sobre el padre biológico de Luca es el siguiente capítulo. Los abrazo prefieres saber sobre el espectro Noob Saimbot que quería traer un alma sensible para Kwanki en el capítulo de Mario y Rosalina. Nos vemos soy Noob Smoke adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!